Hola, bienvenidos. Mi nombre es Adriana Fernández, consultora de inmigración canadiense. Hoy quería contarles los porcentajes de aprobación de permisos de estudios para algunos de nuestros países. Les voy a compartir mi pantalla en este momento para mostrarles a aquellos que me han preguntado que no entienden o no saben cómo agendar consulta. Aquí arriba en mi sitio web van a esta opción, Buke Consult, que es consulta remota, online, y selecciona en el día y hora. Si no funciona es porque el sitio está siendo rediseñado y porque estoy cambiando la disponibilidad, así que tengan paciencia, en los próximos días va a estar funcionando. Les voy a contar que Perú duplicó su número de aplicaciones de permisos de estudios, tiene un porcentaje de aprobación de 81%. Argentina y Ecuador han triplicado el envío de aplicaciones de permisos de estudios y lamentablemente están yendo en negativo. Argentina bajó de un 77% a un 69% de porcentaje de aprobación de permisos de estudios. Ecuador se fue de un 71% que tenía de aprobación a un 68%. Chile duplicó la cantidad de aplicaciones de permisos de estudios y tiene un porcentaje que está subiendo, es más positivo, en 90 se fue un 93%. Perú lo mismo, se duplicó y tiene un, creo que ya lo había dicho, un 81%. ¿Qué más? México tiene un muy buen porcentaje de aprobación, tiene un 90%, Colombia tiene un 66% de aprobación de permisos de estudios, está como Argentina y Ecuador, Brasil tiene un 81% de porcentaje de aprobación, y hay otros países que faltan que se los tengo que buscar, por ahora en general esos son los países que más cantidad de aplicaciones envían para lo que es Canadá, me faltarían Paraguay, Bolivia, Venezuela, ya les dije los que son más comunes en general, de Estados Unidos hay un porcentaje de aprobación, los que están en Estados Unidos de la Hispana, de un 95% de aprobación, y dependiendo si están en un college o universidad, esto varía, es decir, ¿qué pasa con los países que tienen un nivel de aprobación muy bajo? Tienen que, lo recomendable es que intenten ir por el lado de las universidades, si pueden costear estudios, si pueden invertir estudios en Canadá, en lo que es universidades van a tener un nivel de aprobación más alto, si entre un college o un university, lo que pasa es que los permisos de aprobación varían, es decir, si vas a estudiar en un college, tu porcentaje de aprobación va a ser inferior al de universidades, es más caro obviamente estudiar en universidad, pero en cuanto a los que están mandando masivamente aplicaciones, o triplicaron como Argentina y Ecuador, lo que sucede es que en muchos casos lo están haciendo por ustedes mismos, y están haciendo, quizás están cometiendo muchos errores en las aplicaciones, por eso por favor consulten, o hagan una consulta antes de mandar su permiso de estudio, si tienen dudas, porque mandan aplicaciones con muchos errores, con muchas faltas, y obviamente eso no es solamente en una aplicación, sino en que envían tantas, que envían tantas por sí mismos, de la manera incorrecta, que están iniciando, digamos elevando el nivel de desaprobación, porque bajan los porcentajes de aprobación, en los últimos años bajaron mucho, desde que inició la pandemia hasta ahora, por ejemplo, Argentina y Ecuador son los dos países que más bajaron el porcentaje de aprobación, por eso tengan mucha prudencia cuando hacen una aplicación, y si necesitan conmigo o con cualquier consultor de su elección, pero hagan una consulta porque están haciendo macanas, los porcentajes están mostrando algo que es negativo, y que no los ayuda para un proceso inmigratorio permanente, si no pueden ir por la vía de estudios, y no tienen otra opción, y no pueden entrar por la vía de estudios, lamentablemente no podemos ayudarlos, cualquier cosa que necesitan, van aquí, agendan una consulta, o van abajo, se necesitan programas de estudio, y se comunican con IEPA, eso es todo, les mando un abrazo desde acá, y los veo en el próximo video, chao.